Yo no doy falso criterio, a mí me cuidan los misterios Respeto al cirujano aunque esté en el cementerio Esto es para lo que tan sobre El Lápiz Mundial, el álbum lo que persigue es mundializar la música Que en todo rincón del mundo llegue esta propuesta con calidad Y con el lenguaje universal que es el castellano, mejor dicho el español ¿Por qué luego de tanto tiempo es que sale la primera producción? Bueno, como te venía diciendo, era por asuntos económicos Cuando este movimiento empezó no teníamos los suficientes recursos No teníamos los suficientes recursos para sacar una producción, un material con calidad Pero ya, gracias a Dios, en la República Dominicana contamos con un sinnúmero de personas Como Zeta, también incluso Egal Núñez, que fue el fotógrafo de mi álbum Que junto con M3 Productions y Denitroyano, un productor español Dieron origen a este producto que espero que sea del agrado de todas las personas que lo consumen Y que está en otro nivel, como dicen por ahí en el algo popular Tú tienes, la producción cuenta con 14 temas Yo quiero saber qué tanto tú tienes para decir Qué mensaje tú quieres transmitir a través de tus canciones, de tus producciones Claro, lo que queremos transmitir es música con calidad Música bien trabajada Y que se termine ya el tabú que existe sobre la música urbana Que siempre la asocian con drogas, o con que incita a la violencia, o que incita al sexo Lo que hacemos con un lápiz mundial es llevar un material totalmente diferente a lo que ya está acostumbrado la gente Lo dice el señor, ama el prójimo por un mundo mejor Y cumplirás con tu labor Nadie me va a callar jamás Nadie me va a callar jamás Nadie me va a callar jamás Bueno, ya saben los seguidores de este representante de la música urbana Que pueden encontrar en el mercado su producción lápiz mundial De esta forma nos vamos a una pausa Les invitamos a que no se muevan porque todavía queda mucho más de Objetivo 5 Mamá nos vemos en el canal Música 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 Música